El Centro Penitenciario de San Ramón hasta el día de hoy contaba con una población de 85 privados de libertad. Sin embargo, se tomó la decisión de transformarla en una institución del régimen semi-institucional que permita que privados de libertad de la zona puedan descontar su pena bajo un régimen de confianza y cerca de sus familiares. La idea de esto es precisamente lograr fortalecer el programa de atención semi-institucional que tenemos en la zona de manera que los que se van a ver beneficiados son las personas y las familias de la zona de San Ramón. Lo que buscamos precisamente es una buena administración del recurso que tenemos y también buscamos el arraigo familiar y el arraigo comunal. Esta iniciativa no es bien vista por las autoridades municipales quienes pidieron explicaciones a la ministra de Justicia. La preocupación es que tenemos un Sencinay a los 50 metros y tenemos la Escuela de la Sabana a los otros 50 metros. Entonces, donde hay un flujo de chiquitos muy grande. Entonces, todo aquello que tenga que ver con ese centro penitenciario, pues para nosotros va a ser una preocupación. El régimen semi-institucional es una herramienta que permite bajar la estadística de la población carcelaria y el hacinamiento. Lo que se hace es ubicar gente de la comunidad de forma tal que no va a significar que nosotros traigamos población privada de libertad de otros lugares para que vengan a pernotar aquí. No se trata de eso. Es gente de la zona. Los 85 privados que hasta hoy descontaban su pena en San Ramón serán distribuidos según el lugar de donde sean nativos.